Búhos y cuervos en tus noches, esta noche los cuervos equilibran en mi pecho sus escuadrones de guerra, prestos a vencer las fortalezas de los resguardos sensuales de mis ardores, henchidos de adolescencia en la carne musculada, enrojecida de pasiones, amenazan con despertar mis sueños de horas consumidas contra tu cuerpo, gritan al blandir todas las armas de su boca sobre tus mejillas morenas, contra el mundo y sus mensajes de tolerancias, miedos, sustos y temblores, sabemos que nos miran auras y sopilotes y que nos rodean y amenazan mientras comen de la conciencia y el dolor, muerden el vientre los grillos hasta dormir en mis brazos las frescuras y brisas de sus acacias verdes, un lular de búhos y gritos de cuervos despiertos como mi cuerpo y mi alma, mis carnes esperan dormidas, tardes y noches imaginadas en versos rojos, los demás miran con ojos de barros sin ver ni escuchar mis explosiones contenidas en mordidas de esperas de una noche que ya se duermen rosas sobre el plumaje de unas sedas abiertas al amor y sus escándalos relucidos.